La mañana de este martes se lanzó oficialmente el primer Congreso Zonal de Mujeres Estrellas del Bicentenario, el que busca reunir a mujeres líderes, empresarias, emprendedoras e incluso destacadas figuras políticas y científicas del país, que se desarrollará entre el 15 y 19 de noviembre próximo. El seminario pretende instalar temáticas a través de cursos como la inteligencia emocional en el trabajo de la mujer, el emprendimiento laboral en Chile, el marketing personal, entre otras, actividades académicas que contarán con franquiciasense. Escuchemos las declaraciones de Esther Arenas, Coordinadora Regional del Congreso Mujeres Estrellas del Bicentenario. Todas se han sentido como por fin, por fin hay una instancia donde nosotras nos podamos desarrollar, donde podamos juntarnos, donde podamos crecer también, porque es un elemento súper importante de nosotros el poder capacitarnos en distintas líneas, no solamente en las líneas privadas, sino que en las líneas de gobierno. Es muy importante para nosotros, y lo hemos conversado con distintas entidades de gobierno, el poder aprovechar todas las herramientas que el gobierno entrega actualmente, que nosotras consideramos que no están siendo bien aprovechadas, básicamente por un desconocimiento de las herramientas, no porque no existan, no porque no se puedan utilizar. Entonces, esa es una línea de trabajo que a nosotros nos interesa mucho desarrollar. Un congreso de alto nivel que entre sus expositoras contará con la primera dama Cecilia Morel, la expresidenta Michelle Bachelet, las senadoras Isabel Allende, Jimena Rinconi y Evelyn Matei, además del científico Eric Gólez, Premio Nacional de Ciencias Exactas y el psiquiatra Ricardo Capani, entre otros. Gracias por ver el video.